Carilín Chávez demuestra fuerzas y demuestra unificación, ha podido nuclearse bien y ha sabido conjugar la alianza PLD-Fuerza del Pueblo acá en San Francisco de Macorís. Cuando vino Abel Martínez, candidato presidencial del PLD, estuvo con ella, compartieron y salieron juntos. Lo propio lo hizo el fin de semana con el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández. Eso quiere decir que la alianza está compactada en San Francisco de Macorís. No hay problemas, conflictos ni puclas y esto hace que la alianza pueda ser efectiva a lo que no se está viviendo en otras provincias. Por ejemplo, como la provincia de Hermanas Mirabal, en donde la alianza es un desorden y en donde solo pudieron pactar en un municipio y en una junta distrital. Pero acá Carilín se ve una candidata fuerte, una candidata vigorosa, una candidata con grandes posibilidades. Y sobre todo una candidata que se ve respaldada por los partidos que forman parte de ese acuerdo político, tal como el Partido Revolucionario Dominicano PRD, Partido de Liberación Dominicana y Partido Fuerza del Pueblo. Se nota un engranaje fuerte y se puede notar la integración, compactación. Y eso hace ver la candidatura de Carilín con mucha fuerza. A medida que han ido pasando los días, Carilín se ha ido fortaleciendo, ha ido creciendo. Y está en una competencia real con grandes posibilidades, con grandes posibilidades de poder ser alcaldesa. Solamente falta seguir trabajando, seguir haciendo lo que se está haciendo y no desviarse, no distraerse, no distraerse en esta última parte del proceso electoral, sino seguir, seguir y seguir. Es lo que tiene que hacer Carilín. Por otro lado, cuando hablamos del presidente Leónel Fernández, yo pude ver la caravana, una caravana regional, pasó por San Francisco de Macorís, Tenares, Salcedo, pasó a Moca, a la provincia de Espaillat. El presidente Fernández es un gran trabajador y hay que reconocer que sí que es cierto que ha desplazado al PLD. Está en el segundo lugar en la lucha electoral para llegar a la presidencia de la República. Y se puede notar que la pugna política es entre el presidente Abinader y Leónel Fernández. Se puede sentir el pugilato entre los dos. Leónel hace críticas, el presidente responde. No así...